Bienvenidas, bienvenidas todas. 1. Hablaremos solo por la lengua de Shakespeare. 2. El resto lo comeremos. 3. Mueran padres de las brumas. 4. Mueran leyendas del cine. 5. Mueran mitos fundacionales. 6. Y con ustedes muera la vergüenza. 7. Y con la vergüenza muera también el dolor de las hijas. 8. Paga por paga, muerte por muerte. El cuerpo es un archivo orgánico en vías de destrucción. En mi cuerpo hay una guerra entre la programación y lo poco que me queda de espontaneidad. Para empezar voy a organizar los documentos orgánicos de este cuerpo herido. ¿Hacia dónde lanzar la utopía que da nombre a este diccionario? En un futuro utópico las artes del movimiento ya no serán arte. Los procedimientos tecnológicos en el teatro no generan lenguaje. Más bien dan oxígeno momentáneo a un teatro moribundo. Por un teatro sin futuro, sin pasado, sin voluntad de impacto, sin tratar de demostrar nada, sin aplausos, sin escenarios, sin más espectadores que aquellos que perdieron todo. 06. Quiero decirles que estas pistas que escuchan son harto importantes para mí. Va de suyo, que no se hablará más de teatro, una palabra cuya etimología remite al sentido de la vista. Esta nueva manifestación del espíritu hecho carne se llamará tango, primera persona del verbo latino tangere, tocar. La danza emprendía una lucha para liberar de su naturaleza terrenal a esa doliente máquina, el cuerpo. Por todo lo expresado anteriormente, Dios se ha quedado sin trabajo. Somos el residuo del existismo careta, las sobras de un segundo plato. Somos las que volvemos todo cumbia y cachengue. Y las que mantenemos la crisis y la peste. Y la peste, y la peste, y la peste, y la peste. Quizás en el futuro, la idea de peste, como algo de lo que hay que huir, sea subvertida para volverse la imagen de algo esperado. Peligroso, vertiginoso, desconocido, pero aún así esperado. Ninguna de las artes narrativas es tan flexible, tan plástica, tan supremamente traducible y retorcible como el teatro. Que pasa de las partes al todo, aglutinando, reuniendo y fusionando elementos de modo artificial para transformarlos en nuevos materiales. No cree en la verdad, solo busca destruir cualquier pensamiento que se declare verdadero. La noción de teatro de la desintegración podría rastrearse en todo el teatro escrito desde las primeras ficciones. Teatro queer como verbo. 1. Enquear al teatro. Interrumpir veintitantos siglos de una praxis teatral occidental patriarcal, heterosexista y violenta. ¿Qué decir sobre el futuro de un teatro híbrido? El teatro lento, en sus producciones más radicales, abandona casi por completo la idea del ritmo como elemento organizador. Esto le otorga un aire armadero. También una dificultad para anticipar el debería del siguiente evento. La utopía de un teatro wifi es la posibilidad de un trabajo en red. La evolución en los dispositivos lumínicos y la aparición de nuevos materiales plásticos permiten imaginar el porvenir del teatro ornamental, concebir una utopía posible. ¿Y si esas escenografías construidas para distintos proyectos se pensaran y se materializaran de manera tal que pudieran ser realmente habitadas? La alienación desenfrenada por mostrar y exhibir todos los aspectos de la existencia hacen que el campo de operaciones para la secta del teatro misterio esté atravesando uno de sus más extraños momentos. En su estado utópico, un teatro novísimo se encuentra exento de alienación. Si los zombies son en realidad personas a quienes le robaron su lugar de origen, identidad, tiempo, voluntad y deseo para reducirlos a simples máquinas de reproducir plusvalía para sus explotadores, ¿qué sería un teatro zombie? El teatro épico del futuro será un patrimonio de bien público. Diccionario utópico de teatros. Diccionario utópico de teatros. Diccionario utópico de teatros.